Saludos familia, a tal la Silvito el Libre y a todo el antiano. Estamos aquí para anunciarle a la gente de Chile que vamos a estar este 3 y 4 de diciembre en Antofagasta y Santiago en Tulbaz Fest. Es lo que hay, vamos a estar junto a AzaFex y a otros artistas nacionales, los estamos invitando, no se lo pierdan, mi hermano. Un abrazo de corazón a corazón para toda la gente de Chile, estamos conectados. Jueva.